Hola, hola, que tal amigos sean bienvenidos una vez más el día de hoy les enseñaré a cómo reparar este error de la conexión no es privada Este error es muy, muy mamón, como pueden ver es por los credenciales Aquí me está saltando el error y aquí abajo pues podemos ver que dice que comenzando certificado en inglés y un reguero de letras Entonces, el error es error common invalid y como podemos ver acá dice que los certificados no son válidos Este problema se debe a que primero que todo los certificados cambiaron de fecha o el reloj se atrasó o el reloj puede estar mal configurado Como pueden ver acá mi reloj está bien pero aún sigue saliendo el problema Esto se debe también a problemas con la batería, una pequeña batería que hay en la OAR La cual es la que guarda la hora y algunas cosas como de la BIOS, configuraciones y demás Bueno, entonces vamos a ver esta opción en la parte derecha inferior, vamos a, espera que cargue el menú de configuración Se abrirá y vamos a ver el estado de la red Esperamos que nos cargue un poquitico Aquí como vemos el estado de la red Y nos dirigimos al apartado de centro de redes y recursos compartidos O también pueden entrar directamente a panel de control y van a la opción de redes Bueno, aquí vamos a donde dice centro de redes y recursos compartidos nuevamente Y esperamos que nos cargue Este, aquí ya cargó Y nos vamos a donde dice redes, arriba Vamos a un clic Y nos debe volver acá y acá a opciones de internet Una vez que ya estemos en opciones de internet nos sale esta pestañita y vamos a buscar la parte de seguridad, no privacidad, pero me acuerdo Acá, contenido certificados, vamos aquí en certificados Y una vez que estemos dentro se nos volverá a abrir otra pestañita Y acá es donde tenemos los certificados Estos certificados hay que borrarlos, listo Bueno amigos, aquí seleccionamos todos los certificados y le damos quitar Después de eso pues damos en aceptar Y ya quedaría Solamente sería reiniciar el equipo Después de que reiniciemos el equipo ya habrían de generar unos nuevos certificados En este caso pues como les decía los certificados no son válidos Y sucede por, mira aquí también ahí está el error Este es el error En el momento no envía ningún datos, bueno dice ahí algo en inglés Solamente sería reiniciar el equipo En este caso tengo actualización entonces se va a demorar un poquito más Pero si ustedes no tienen eso solamente lo reinician y ya Y cargarán nuevos certificados Y ya se habría ido el error en este caso Pero está cargando, está un poquito lento el internet Vamos a esperar que cargue Vamos a buscar acá algo aleatorio Y antes que nada debemos esperar que a la primera búsqueda Pues en el momento que pongamos la primera búsqueda No nos va a coger ¿Por qué? Porque pues no se han cargado los certificados como tal Cuando hagamos la primera búsqueda Nos va a salir como un error de que no se han encontrado a todo O que tardó demasiado en responder o algo así Ya vamos a esperar a ver como nos sale Y después de que cargue vamos a volver a recargar la página Y ya no se estaría cogiendo lo que es la esa Este error yo lo encontré desesperado buscando soluciones por internet Y no me servía ninguna de las que yo hacía Entonces me puse a investigar, me puse a mirar y me revisé que eran los certificados Entonces este error pues lo solucioné yo Y se los comparto a ustedes para que puedan también solucionar De una vez por todas estos errores que son tan fastidiosos Y más este que la solución no la encuentra uno así como así Entonces les comparto esta solución a ustedes Para que les sea de ayuda a ustedes Comparten este video y a sus amigos si tienen algún error Este video es muy recomendado Recomiendo el 11% Miren como pueden ver aquel certificado ya está válido Ya se regeneró uno nuevo Y solamente es esperar que nos cargue la página como tal Ya pues en este caso a mi me carga un poquito lento Porque tengo el internet lento en este momento Pero ya pueden ver que la conexión es segura desde Google Y ya generó certificados nuevos Estos certificados los da como les digo Se los da a todos los navegadores Y cuando molesta molesta Bueno amigos si les funciona el video por favor suscribanse Compartan y nos vemos en otra ocasión Bye bye